Estado Plurinacional de Bolivia Asamblea Legislativa Plurinacional Ley número 004, Ley de 31 de Marzo de 2010 Evo Morales Aymá, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente ley La Asamblea Legislativa Plurinacional DSR ETA Ley de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz Capítulo y disposiciones generales Artículo 1 Objeto La presente ley tiene por objeto establecer mecanismos y procedimientos en el marco de la Constitución Política del Estado Leyes, tratados y convenciones internacionales, destinados a prevenir, investigar, procesar y sancionar actos de corrupción cometidos por servidoras y servidores públicos y ex-servidoras y ex-servidores públicos, en el ejercicio de sus funciones, y personas naturales o jurídicas y representantes legales de personas jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras Que comprometan o afecten recursos del Estado, así como recuperar el patrimonio afectado del Estado a través de los órganos jurisdiccionales competentes Artículo 2 Definición de corrupción Es el requerimiento o la aceptación, el ofrecimiento u otorgamiento directo o indirecto, de un servidor público, de una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad, a cambio de la acción u omisión de cualquier acto que afecte a los intereses del Estado Artículo 3 Finalidad La presente ley tiene por finalidad la prevención, acabar con la impunidad en hechos de corrupción y la efectiva lucha contra la corrupción, recuperación y protección del patrimonio del Estado, con la participación activa de las entidades públicas, privadas y la sociedad civil Artículo 4 Principios Los principios que rigen la presente ley son Suma camaña, vivir bien Complementariedad entre el acceso y el disfrute de los bienes materiales y la realización afectiva, subjetiva y espiritual, en armonía con la naturaleza y en comunidad con los seres humanos Estado plurinacional de Bolivia Asamblea legislativa plurinacional Amas uva, no seas ladrón, uvas odio machapitia, no robar Toda persona nacional o extranjera debe velar por los bienes y patrimonio del Estado, tiene la obligación de protegerlos y custodiarlos como si fueran propios, en beneficio del bien común Ética Es el comportamiento de la persona conforme a los principios morales de servicio a la comunidad, reflejados en valores de honestidad, transparencia, integridad, probidad, responsabilidad y eficiencia Transparencia Es la práctica y manejo visible de los recursos del Estado por las servidoras y servidores públicos, así como personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras que presten servicios o comprometan recursos del Estado Gratuidad La investigación y la administración de justicia en temas de lucha contra la corrupción, tienen carácter gratuito Celeridad Los mecanismos de investigación y administración de justicia en temas de lucha contra la corrupción, deben ser prontos y oportunos Defensa del patrimonio del Estado Se rige por la obligación constitucional que tiene toda boliviana o boliviano de precautelar y resguardar el patrimonio del Estado, denunciando todo acto o hecho de corrupción Cooperación amplia Todas las entidades que tienen la misión de la lucha contra la corrupción deberán cooperarse mutuamente, trabajando de manera coordinada e intercambiando información sin restricción Imparcialidad en la administración de justicia Toda boliviana y boliviano tiene el derecho a una pronta, efectiva y transparente administración de justicia Artículo 5 Ámbito de aplicación Y la presente ley se aplica a 1. Los servidores y ex-servidores públicos de todos los órganos del Estado plurinacional, sus entidades e instituciones del nivel central, descentralizadas o desconcentradas, y de las entidades territoriales autónomas, departamentales, municipales, regionales e indígena originario campesinas 2. Ministerio Público, Procuraduría General de Estado, Defensoría del Pueblo, Banco Central de Bolivia, Contraloría General del Estado, Universidades y otras entidades de la estructura del Estado 3. Fuerzas Armadas y Policía Boliviana 4. Entidades u organizaciones en las que el Estado tenga participación patrimonial, independientemente de su naturaleza jurídica 5. Personas privadas, naturales o jurídicas y todas aquellas personas que no siendo servidores públicos cometan delitos de corrupción causando daño económico al Estado o se beneficien indebidamente con sus recursos 2. Esta ley, de conformidad con la Constitución Política del Estado, no reconoce inmunidad, fuero o privilegio alguno, debiendo ser de aplicación preferente Capítulo 2 Estado Plurinacional de Bolivia Asamblea Legislativa Plurinacional De las entidades encargadas de la lucha contra la corrupción Artículo 6 Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas Y se crea el Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas, que estará integrada por A. Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción B. Ministerio de Gobierno C. Ministerio Público D. Contraloría General del Estado E. Unidad de Investigaciones Financieras F. Procuraduría General del Estado G. Representantes de la sociedad civil organizada, de acuerdo a lo establecido en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política del Estado y la Ley 2. El Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas, estará presidido por el titular del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción 3. Las entidades que integran el Consejo son independientes en el cumplimiento de sus atribuciones específicas en el marco de la Constitución Política del Estado y las leyes 3. El Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas, deberá reunirse en forma ordinaria por lo menos cuatro veces al año y extraordinariamente a convocatoria de cuatro de sus miembros Artículo 7. Atribuciones del Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas Las atribuciones del Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas son las siguientes 1. Proponer, supervisar y fiscalizar las políticas públicas, orientadas a prevenir y sancionar actos de corrupción, para proteger y recuperar el patrimonio del Estado 2. Aprobar el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, elaborado por el Ministerio del Ramo, responsable de esas funciones 3. Evaluar la ejecución del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 4. Relacionarse con los gobiernos autónomos en lo relativo a sus atribuciones, conforme a la normativa establecida por la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Artículo 8. Obligación del Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas de Informar sobre Resultados El Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas tiene la obligación de informar anualmente al Presidente del Estado Plurinacional, a la Asamblea Legislativa Plurinacional y a la sociedad civil organizada, sobre el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción y las metas y resultados alcanzados en su ejecución Artículo 9. Control Social De conformidad con la Constitución Política del Estado, el control social será ejercido para prevenir y luchar contra la corrupción Podrán participar del control social todos los actores sociales, de manera individual y diagonal o colectiva Estado Plurinacional de Bolivia Asamblea Legislativa Plurinacional Artículo 10. Derechos y atribuciones del control social De manera enunciativa pero no limitativa, son derechos y atribuciones del control social A. Identificar y denunciar hechos de corrupción ante autoridades competentes B. Identificar y denunciar la falta de transparencia ante las autoridades competentes C. Coadyuvar en los procesos administrativos y judiciales, por hechos y delitos de corrupción Artículo 11. Tribunales y juzgados anticorrupción Y se crea los tribunales y juzgados anticorrupción, los cuales tendrán competencia para conocer y resolver procesos penales en materia de corrupción y delitos vinculados Todo en el marco de respeto al pluralismo jurídico 2. El Consejo de la Magistratura designará en cada departamento el número de jueces necesarios para conocer y resolver los procesos, de acuerdo a la Constitución Política del Estado Artículo 12. Fiscales especializados anticorrupción El Fiscal General del Estado, conforme a la Ley Orgánica del Ministerio Público, designará en cada departamento a los fiscales especializados y dedicados exclusivamente a la investigación y acusación de los delitos de corrupción y delitos vinculados Artículo 13. Investigadores especializados de la Policía Boliviana La Policía Boliviana contará con investigadores especializados anticorrupción, dentro de una división de lucha contra la corrupción en cada departamento, quienes desempeñarán sus actividades bajo la dirección funcional de los fiscales Artículo 14. Obligación de constituirse en parte querellante La máxima autoridad ejecutiva de la entidad afectada o las autoridades llamadas por ley, deberán constituirse obligatoriamente en parte querellante de los delitos de corrupción y vinculados, una vez conocidos estos, debiendo promover las acciones legales correspondientes ante las instancias competentes Su omisión importará incurrir en el delito de incumplimiento de deberes y otros que correspondan, de conformidad con la presente ley Artículo 15. Jurisdicción indígena originaria campesina La aplicación de la jurisdicción indígena originaria campesina se regirá conforme disponen los artículos 190, 191 y 192 de la Constitución Política del Estado y la Ley de Deslinde Jurisdiccional Artículo 16. Sistema de evaluación permanente Los jueces, fiscales y policías especializados estarán sujetos a un sistema de evaluación permanente implementado en cada entidad Tomando en cuenta los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas Para garantizar la probidad y eficiencia en el cumplimiento de sus funciones En este sistema de evaluación tendrá participación el control social Artículo 17 Protección de los denunciantes y testigos Y se establece el sistema de protección de denunciantes y testigos que estará a cargo del Ministerio de Gobierno, la Policía Boliviana y el Ministerio Público, de acuerdo a reglamento 2. El sistema brindará protección adecuada contra toda amenaza, agresión, represalia o intimidación a denunciantes y testigos, así como peritos, asesores 3. Estado Plurinacional de Bolivia 3. Asamblea Legislativa Plurinacional 4. Técnicos, servidores públicos y otros partícipes directos o indirectos en el proceso de investigación, procesamiento, acusación y juzgamiento 3. El Ministerio de Transparencia Institucional y lucha contra la corrupción Guardará reserva de la identidad de las personas particulares y servidoras o servidores públicos que denuncien hechos y diagonal o delitos de corrupción Y guardará en reserva la documentación presentada, recolectada y generada durante el cumplimiento de sus funciones 4. En caso de pronunciarse sentencia absolutoria, conforme el INC 3. Del artículo 363 del Código de Procedimiento Penal, ejecutoriada la misma, la instancia jurisdiccional que tomó conocimiento inicial del proceso A solicitud de la parte interesada levantará la reserva de identidad en el plazo máximo de 72 horas Sin perjuicio que el acusado inicie la acción recriminatoria contra el titular de la acción penal Artículo 18. Atribuciones de la Unidad de Investigaciones Financieras Además de las establecidas por ley, la Unidad de Investigaciones Financieras tendrá las siguientes atribuciones 1. A requerimiento escrito del Ministerio de Transparencia y lucha contra la corrupción Procuraduría General del Estado y diagonal o de los fiscales anticorrupción, o de oficio Analizará y realizará actividades de inteligencia financiera y patrimonial, para identificar presuntos hechos o delitos de corrupción 2. Remitir los resultados del análisis y antecedentes al Ministerio de Transparencia Institucional y lucha contra la corrupción Procuraduría General del Estado, Ministerio Público y a la autoridad jurisdiccional competente, cuando así corresponda Artículo 19. Exención de secreto o confidencialidad Y no se podrá invocar secreto o confidencialidad en materia de valores y seguros, comercial, tributario y económico Cuando la Unidad de Investigaciones Financieras, Ministerio de Transparencia Institucional y lucha contra la corrupción Ministerio Público y la Procuraduría General del Estado requieran información para el cumplimiento de sus funciones Esta información será obtenida sin necesidad de orden judicial, requerimiento fiscal ni trámite previo alguno 2. La información obtenida sólo podrá ser utilizada a objeto de investigar delitos de corrupción y vinculados Y estará libre de todo pago de valores judiciales y administrativos Artículo 20. Exención de secreto bancario para investigación de delitos de corrupción Y no existe confidencialidad en cuanto a las operaciones financieras realizadas por personas naturales o jurídicas Bolivianas o extranjeras, en procesos judiciales, en los casos en que se presuma la comisión de delitos financieros En los que se investiguen fortunas, en los que se investiguen delitos de corrupción Y en procesos de recuperación de bienes defraudados al Estado 2. Los servidores públicos podrán renunciar de manera voluntaria al secreto bancario La renuncia efectuada quedará sin efecto cuando el servidor público concluya sus funciones Estado Plurinacional de Bolivia Asamblea Legislativa Plurinacional Artículo 21 Deber de informar Y tienen el deber de remitir toda la información solicitada por la Unidad de Investigaciones Financieras Dentro de una investigación que se esté llevando a cabo, las siguientes entidades y sujetos dedicados a A. Compra y venta de armas de fuego, vehículos, metales, obras de arte, sellos postales y objetos arqueológicos B. Comercio de joyas, piedras preciosas y monedas C. Juegos de azar, casinos, loterías y bingos D. Actividades hoteleras, de turismo y de agencias de viaje E. Actividades relacionadas con la cadena productiva de recursos naturales estratégicos F. Actividades relacionadas con la construcción de carreteras y diagonal o infraestructura vial G. Despachadores de aduanas y empresas de importación y exportación H. Organizaciones no gubernamentales, fundaciones y asociaciones I. Actividades inmobiliarias, y de compra y venta de inmuebles J. Servicios de inversión K. Partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas L. Actividades con movimiento de efectivos susceptibles de ser utilizadas para el lavado de dinero Y otras actividades financieras, económicas, comerciales establecidas en el Código de Comercio 2. Las entidades o sujetos mencionados en los incisos anteriores deberán informar de oficio a la unidad de investigaciones financieras Cuando en el ejercicio de sus funciones y diagonal o actividades, detecten la posible comisión de hechos o delitos de corrupción Artículo 22 Manejo de la información Y la información obtenida por la unidad de investigaciones financieras, no podrá ser compartida ni publicada en la fase de análisis e investigación 2. Cuando la unidad de investigaciones financieras considere que la información contiene presuntos hechos de corrupción La remitirá con todos sus antecedentes al Ministerio Público y la pondrá en conocimiento del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción y de la Procuraduría General del Estado 3. Esta información valorada por el Ministerio Público, podrá ser presentada como prueba en los procesos penales Artículo 23 Sistema Integrado de Información Anticorrupción y de Recuperación de Bienes del Estado Y créase el Sistema Integrado de Información Anticorrupción y de Recuperación de Bienes del Estado Ciliarbe, a cargo del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción El mismo tiene por objeto la centralización e intercambio de información de las entidades relacionadas con la lucha contra la corrupción Para diseñar y aplicar políticas y estrategias preventivas, represivas y sancionatorias Además del eficiente seguimiento y monitoreo de procesos en el ámbito de la lucha contra la corrupción 2. El Ciliarbe tendrá dentro sus atribuciones la verificación de oficio de las declaraciones juradas de bienes y rentas de aquellos servidores públicos clasificados de acuerdo a indicadores, parámetros y criterios definidos por las entidades relacionadas con la lucha contra la corrupción 2. Estado Plurinacional de Bolivia Asamblea Legislativa Plurinacional 3. Un decreto supremo establecerá sus alcances, organización interna, atribuciones y procedimientos a ser aplicados Capítulo 3 Delitos de Corrupción Artículo 24 Sistematización de los delitos de corrupción y vinculados Además de los tipificados en el presente capítulo, se consideran delitos de corrupción los contenidos en los siguientes artículos del Código Penal 142, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152 Párrafo segundo de los artículos 153 y 154, 157, 158, 172 bis Párrafo cuarto del artículo 173, 173 bis, 174, 221 Párrafo primero de los artículos 222 y 224, párrafo segundo del artículo 225 Son considerados delitos vinculados con corrupción, los contenidos en los siguientes artículos del Código Penal 132, 132 bis, 140 y 3, 150 bis, 150 y 3, 150 y 4, 170 y 7, 180 y 5 bis, 228, 228 bis, 229 y 230 Artículo 25 Creación de nuevos tipos penales Se crean los siguientes tipos penales 1. Uso indebido de bienes y servicios públicos 2. Enriquecimiento ilícito 3. Enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado 4. Favorecimiento al enriquecimiento ilícito 5. Cohecho activo transnacional 6. Cohecho pasivo transnacional 7. Obstrucción de la justicia 8. Falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas Artículo 26 Uso indebido de bienes y servicios públicos La servidora pública o el servidor público que en beneficio propio o de terceros otorgue un fin distinto al cual se hallar en destinados bienes, derechos y acciones pertenecientes al Estado o a sus instituciones, a las cuales tenga acceso en el ejercicio de la función pública, será sancionado con privación de libertad de 1 a 4 años Si por el uso indebido, el bien sufriere deterioro, destrozos o pereciere, la pena será de 3 a 8 años y reparación del daño causado La pena del párrafo primero, será aplicada al particular o servidor público que utilice los servicios de personas remuneradas por el Estado o de personas que se encuentren en el cumplimiento de un deber legal, dándoles un fin distinto para los cuales fueron contratados o destinados Artículo 27 Enriquecimiento ilícito La servidora pública o servidor público, que hubiere incrementado desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos y que no pueda ser justificado, será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años Inhabilitación para el ejercicio de la función pública y diagonal o cargos electos Multa de 200 hasta 500 días y el decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente Artículo 28 Enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado La persona natural que mediante actividad privada hubiere incrementado desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos afectando el patrimonio del Estado, no logrando desvirtuar tal situación, será sancionada con la Estado Plurinacional de Bolivia Asamblea Legislativa Plurinacional Privación de libertad de 3 a 8 años Multa de 100 a 300 días y el decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente Incurrirán en el mismo delito y la misma pena Los representantes o exrepresentantes legales de las personas jurídicas que mediante actividad privada hubieren incrementado el patrimonio de la persona jurídica Afectando el patrimonio del Estado y que no pueda demostrar que provienen de una actividad lícita Adicionalmente, la persona jurídica restituirá al Estado los bienes que le hubiesen sido afectados además de los obtenidos como producto del delito y será sancionada con una multa del 25% De su patrimonio Artículo 29 Favorecimiento al enriquecimiento ilícito El que con la finalidad de ocultar, disimular o legitimar el incremento patrimonial previsto en los artículos precedentes Facilitare su nombre o participare en actividades económicas, financieras y comerciales Será sancionado con privación de libertad de 3 a 8 años Inhabilitación para el ejercicio de la función pública y diagonal o cargos selectos y multa de 50 a 500 días Artículo 30 Cohecho activo transnacional El que prometiere, ofreciere u otorgare en forma directa o indirecta A un funcionario público extranjero, o de una organización internacional pública Beneficios como dádivas, favores o ventajas Que redunden en su propio provecho o en el de otra persona o entidad Con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones Para obtener o mantener un beneficio indebido en relación con la realización de actividades comerciales internacionales Será Sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años y multa de 100 a 500 días Artículo 31 Cohecho pasivo transnacional El funcionario público extranjero o funcionario de una organización internacional pública Que solicitare o aceptare en forma directa o indirecta un beneficio indebido Que redunden en su propio provecho o en el de otra persona o entidad Con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones Será sancionado con privación de libertad de 3 a 8 años y multa de 50 a 500 días Artículo 32 Obstrucción de la justicia El que utilice fuerza física Amenazas Intimidación Promesas Ofrecimiento O la concesión de un beneficio indebido para inducir a una persona a prestar falso testimonio O obstaculizar la prestación de testimonio o la aportación de pruebas en procesos por delitos de corrupción Será sancionado con privación de libertad de 3 a 8 años y multa de 30 a 500 días Se agravará la sanción en una mitad a quienes utilicen la fuerza física Amenazas o intimación para obstaculizar el cumplimiento de las funciones oficiales de jueces, fiscales, policías y otros servidores responsables de luchar contra la corrupción Artículo 30 y 3 Falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas El que falseare u omitiere insertar los datos económicos, financieros o patrimoniales Que la declaración jurada de bienes y rentas deba contener Artículo 30 y 4 Modificaciones e incorporaciones al Código Penal Se modifican los artículos 105, 140 y 2 140 y 4 140 y 5 140 y 6 140 y 7 140 y 9 150 151 150 y 2 150 y 3 150 y 4 150 y 7 170 y 3 170 y 3 bis 170 y 4 170 y 7 170 y 5 bis 121 222 224 225 228 229 y 230 del Código Penal Y se incorporan los artículos 150 bis 170 y 2 bis y 228 bis De acuerdo al siguiente texto Estado Plurinacional de Bolivia Asamblea Legislativa Plurinacional Artículo 105 Términos para la prescripción de la pena La potestad para ejecutar la pena prescribe 1, en 10 años, si se trata de pena privativa de libertad mayor de 6 años 2, en 7 años, tratándose de penas privativas de libertad menores de 6 años y mayores de 2 3, en 5 años, si se trata de las demás penas Estos plazos empezarán a correr desde el día de la notificación con la sentencia condenatoria o desde el quebrantamiento de la condena, si ésta hubiera empezado a cumplirse No procederá la prescripción de la pena, bajo ninguna circunstancia, en delitos de corrupción Artículo 142 Peculado La servidora o el servidor público que aprovechando del cargo que desempeña se apropiare de dinero, valores o bienes de cuya administración, cobro o custodia se hallare encargado, será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años y multa de 200 a 500 días Artículo 144 Malversación La servidora o el servidor público que diere a los caudales que administra, percibe o custodia, una aplicación distinta de aquella a que estuvieren destinados, será sancionada con privación de libertad de 3 a 8 años y multa de 100 a 250 días Si del hecho resultare daño o entorpecimiento para el servicio público, la sanción será agravada en un tercio Artículo 145 Cohecho pasivo propio La servidora o el servidor público o autoridad que para hacer o dejar de hacer un acto relativo a sus funciones o contrario a los deberes de su cargo, recibiere directamente o por interpuesta persona, para sí o un tercero, dadivas o cualquier otra ventaja o aceptare ofrecimientos actos o promesas, será sancionado con privación de libertad de 3 a 8 años y multa de 50 a 150 días Artículo 146 Uso indebido de influencias La servidora o el servidor público o autoridad que directamente o por interpuesta persona y aprovechando de las funciones que ejerce o usando indebidamente de las influencias derivadas de las mismas obtuviere ventajas o beneficios, para sí o para un tercero, será sancionado con privación de libertad de 3 a 8 años y multa de 100 a 500 días Artículo 147 Beneficios en razón del cargo La servidora o el servidor público o autoridad que en consideración a su cargo admitiere regalos u otros beneficios, será sancionado con privación de libertad de 3 a 8 años y multa de 100 a 250 días Artículo 149 Omisión de declaración de bienes y rentas La servidora o el servidor público que conforme a la ley estuviera obligado a declarar sus bienes y rentas a tiempo de tomar posesión o a tiempo de dejar su cargo y no lo hiciere, será sancionado con multa de 30 días Artículo 150 Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas La servidora o el servidor público que por sí o por interpuesta persona o por acto simulado se interesare y obtuviere para sí o para tercero un beneficio en cualquier contrato, suministro, subasta u operación en que interviene en razón de su cargo, será Estado plurinacional de Bolivia Asamblea Legislativa Plurinacional Sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años y multa de 30 a 500 días Artículo 150 bis Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas por particulares El delito previsto en el artículo anterior también será aplicado a los árbitros, peritos, auditores, contadores, martilleros o rematadores, y demás profesionales respecto a los actos en los cuales por razón de su oficio intervienen y a los tutores, curadores, albaceas y síndicos respecto de los bienes pertenecientes a sus pupilos, curados, testamentarias, Concursos, liquidaciones y actos análogos, con una pena privativa de libertad de 5 a 10 años y multa de 30 a 500 días Artículo 151 Concusión La servidora o el servidor público o autoridad que con abuso de su condición o funciones, directa o indirectamente, exigiere u obtuviere dinero u otra ventaja ilegítima o en proporción superior a la fijada legalmente, en beneficio propio o de un tercero, será sancionado con privación de libertad de 3 a 8 años Artículo 152 Exacciones La servidora o el servidor público que exigiere u obtuviere las exacciones expresadas en el artículo anterior para convertirlas en beneficio de la administración pública, será sancionado con privación de libertad de 1 a 4 años Si se usare de alguna violencia en los casos de los artículos anteriores, la sanción será agravada en un tercio Artículo 153 Resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes La servidora o el servidor público o autoridad que dictare resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o a las leyes, o ejecutare o hiciere ejecutar dichas resoluciones u órdenes, será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años La misma pena, será aplicada cuando la resolución sea emitida por un fiscal Si el delito ocasionare daño económico al Estado, la pena será agravada en un tercio Artículo 154 Incumplimiento de deberes La servidora o el servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare un acto propio de sus funciones, será sancionado con privación de libertad de 1 a 4 años La pena será agravada en un tercio, cuando el delito ocasione daño económico al Estado Artículo 157 Nombramientos ilegales Será sancionado con privación de libertad de 1 a 4 años y multa de 30 a 100 días, la servidora o el servidor público que propusiere interna o nombrar para un cargo público a persona que no reuniere las condiciones legales para su desempeño Artículo 172 bis Receptación proveniente de delitos de corrupción El que después de haberse cometido un delito de corrupción ayudare a su autora a asegurar el beneficio o resultado del mismo o recibiere, ocultare, vendiere o comprare a sabiendas las ganancias resultantes del delito, será sancionado con privación de libertad de 3 a 8 años y el decomiso de los bienes obtenidos ilícitamente Artículo 173 Prevaricato La jueza o el juez, que en el ejercicio de sus funciones dictare resoluciones manifiestamente contrarias a la ley, será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años Estado plurinacional de Bolivia Asamblea legislativa plurinacional Si como resultado del prevaricato en proceso penal se condenare a una persona inocente, se le impusiere pena más grave que la justificable o se aplicare ilegítimamente la detención preventiva, la pena será agravada en un tercio a la establecida en el párrafo anterior Los árbitros o amigables componedores o quien desempeñare funciones análogas de decisión o resolución y que incurran en este delito, tendrán una pena privativa de libertad de 3 a 8 años Si se causare daño económico al Estado será agravada en un tercio Artículo 173 bis Cohecho pasivo de la jueza, juezo fiscal La jueza, el juezo fiscal que aceptare promesas o dádivas para dictar, demorar u omitir dictar una resolución o fallo en asunto sometido a su competencia Será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años y con multa de 200 a 500 días Más la inhabilitación especial para acceder a cualquier función pública y diagonal o cargos electos Idéntica sanción será impuesta a lo a los abogados que con igual finalidad y efecto Concertar en dichos consorcios con uno o varios jueces o fiscales, o formaren también parte de ellos Artículo 174 Consorcio de jueces, fiscales y diagonal o abogados La jueza, el juez o fiscal que concertare la formación de consorcios con uno o varios abogados O formare parte de ellos, con el objeto de procurarse ventajas económicas ilícitas en detrimento de la sana administración de justicia Será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años Artículo 177 Negativa o retardo de justicia El funcionario judicial o administrativo que en ejercicio de la función pública con jurisdicción y competencia Administrando justicia, retardare o incumpliere los términos en los cuales les corresponda pronunciarse sobre los trámites, gestiones, resoluciones o sentencias Conforme a las leyes procedimentales, a la equidad y justicia y a la pronta administración de ella Será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años Artículo 185 bis Legitimación de ganancias ilícitas El que adquiera, convierta o transfiera bienes, recursos o derechos, vinculados a delitos de Elaboración, tráfico ilícito de sustancias controladas, contrabando, corrupción, organizaciones criminales, asociaciones delictuosas, tráfico y trata de personas Tráfico de órganos humanos, tráfico de armas y terrorismo, con la finalidad de ocultar, o encubrir su naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o propiedad Será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años Inhabilitación para el ejercicio de la función pública y diagonal o cargos electos y multa de 200 a 500 días Este delito se aplicará también a las conductas descritas previamente Aunque los delitos de los cuales proceden las ganancias ilícitas hubieran sido cometidos total o parcialmente en otro país Siempre que esos hechos sean considerados delictivos en ambos países El que facilite, o incite a la comisión de este delito, será sancionado con privación de libertad de 4 a 8 años Se ratifica que el delito de la legitimación de ganancias ilícitas es autónomo y será investigado Enjuiciado y sentenciado sin necesidad de sentencia condenatoria previa Respecto a los delitos mencionados en el primer párrafo Estado Plurinacional de Bolivia Asamblea Legislativa Plurinacional Artículo 221 Contratos lesivos al Estado La servidora o el servidor público que a sabienda celebrare contratos en perjuicio del Estado O de entidades autónomas, autárquicas, mixtas o descentralizadas Será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años En caso de que actuare culposamente, la pena será de privación de libertad de 1 a 4 años El particular que en las mismas condiciones anteriores celebrare contrato perjudicial a la economía nacional Será sancionado con reclusión de 3 a 8 años Artículo 222 Incumplimiento de contratos El que habiendo celebrado contratos con el Estado o con las entidades a que se refiere el artículo anterior No los cumpliere sin justa causa Será sancionado con privación de libertad de 3 a 8 años Si el incumplimiento derivare de culpa del obligado Este será sancionado con privación de libertad de 1 a 4 años Artículo 224 Conducta antieconómica La servidora o el servidor público o el que hallándose en el ejercicio de cargos directivos u otros de responsabilidad En instituciones o empresas estatales Causare por mala administración, dirección técnica O por cualquier otra causa Daños al patrimonio de ellas o a los intereses del Estado Será sancionado con privación de libertad de 3 a 8 años Si actuare culposamente Será sancionado con privación de libertad de 1 a 4 años Artículo 225 Infidencia económica La servidora o el servidor público o el que en razón de su cargo o funciones se hallare en posesión de datos o noticias que deba guardar en reserva Relativos a la política económica y los revelare Será sancionado con privación de libertad de 1 a 4 años Incurrirá en la misma sanción, agravada en un tercio, la servidora o el servidor público O el que en las condiciones anteriores usare o revelare dichos datos o noticias en beneficio propio o de terceros Si obrare culposamente, la pena será rebajada en un tercio Artículo 228 Contribuciones y ventajas ilegítimas El que abusando de su condición de dirigente o el que simulando funciones, representaciones, instrucciones u órdenes superiores, por sí o por interpuesta persona, exigiere u obtuviere dinero u otra ventaja económica en beneficio propio o de tercero Será sancionado con privación de libertad de 1 a 3 años Si el autor fuere servidora o servidor público, la pena será agravada en un tercio Artículo 228 bis Contribuciones y ventajas ilegítimas de la servidora o servidor público Si la conducta descrita en el artículo anterior, hubiere sido cometida por servidora o servidor público, causando daño económico al Estado, la pena será de privación de libertad de 3 a 8 años Artículo 229 Sociedades o asociaciones ficticias El que organizare o dirigiere sociedades, cooperativas u otras asociaciones ficticias para obtener por estos medios beneficios o privilegios indebidos Será sancionado con privación de libertad de 1 a 4 años y multa de 100 a 500 días Estado Plurinacional de Bolivia Asamblea Legislativa Plurinacional Si fuere servidora o servidor público el que por sí o por interpuesta persona cometiere el delito Será sancionado con privación de libertad de 3 a 8 años y multa de 30 a 100 días Artículo 230 Franquicias, liberaciones o privilegios ilegales El que obtuviere, usare o negociare ilegalmente liberaciones, franquicias, privilegios diplomáticos o de otra naturaleza Será sancionado con privación de libertad de 3 a 8 años La servidora o el servidor público que concediere, usare o negociare ilegalmente tales liberaciones, franquicias o privilegios Será sancionado con la pena establecida en el párrafo anterior, agravada en un tercio Artículo 35 Denuncia voluntaria Toda persona que hubiere participado o participe como instigador, cómplice o encubridor Que voluntariamente denuncie y colabore en la investigación y juzgamiento de los delitos sistematizados en los artículos 24 y 25 de la presente ley Se beneficiará con la reducción de dos tercios de la pena que le correspondiere Capítulo 4 Inclusiones y modificaciones al Código de Procedimiento Penal Código Civil y Ley Orgánica del Ministerio Público Artículo 36 Inclusión de artículos en el Código de Procedimiento Penal Se incluyen en el Código de Procedimiento Penal, los artículos 29 bis, 91 bis, 140 y 8 bis, 250 y 3 bis y 340 y 4 bis, según el siguiente texto Artículo 29 bis Imprescriptibilidad De conformidad con el artículo 112 de la Constitución Política del Estado, los delitos cometidos por servidoras o servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico, son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad Artículo 90 y 1 bis Prosecución del juicio en rebeldía Cuando se declare la rebeldía de un imputado dentro del proceso penal por los delitos establecidos en los artículos 24, 25 y siguientes de la Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas, el proceso no se suspenderá con respecto del rebelde El Estado designará un defensor de oficio y el imputado será juzgado en rebeldía, juntamente con los demás imputados presentes Artículo 148 bis Recuperación de bienes en el extranjero El Estado podrá solicitar a las autoridades extranjeras la cooperación necesaria y efectiva para recuperar bienes y activos sustraídos por servidoras o servidores y ex-servidoras o ex-servidores públicos, objeto o producto de delitos de corrupción y delitos vinculados que se encuentren fuera del país Artículo 250 y 3 bis Trámite de incautación en delitos de corrupción En el caso de delitos de corrupción que causen grave daño al Estado, desde el inicio de las investigaciones, previo requerimiento fiscal a la autoridad jurisdiccional competente y en un plazo perentorio de cinco días, se procederá a la incautación de los bienes y activos que razonablemente se presuman medio, instrumento o resultado del delito, con inventario completo en presencia de un notario de fe pública, designando al depositario de acuerdo a ley, y concluidos los trámites de la causa el Órgano jurisdiccional dispondrá, en sentencia, la confiscación de tales bienes y activos a favor del Estado si corresponde Estado Plurinacional de Bolivia Asamblea Legislativa Plurinacional Artículo 340 y 4 bis Procedimiento de juicio oral en rebeldía por delitos de corrupción En caso de constatarse la incomparecencia del imputado por delitos de corrupción, se lo declarará rebelde y se señalará nuevo día de audiencia de juicio oral para su celebración en su ausencia, con la participación de su defensor de oficio, en este caso, se notificará al rebelde con esta resolución mediante edictos Artículo 37 Modificaciones al código de procedimiento penal Se modifican los artículos 90, 366 y 368 del código de procedimiento penal, según el siguiente texto Artículo 90 Efectos de la rebeldía La declaratoria de rebeldía no suspenderá la etapa preparatoria Cuando sea declarada durante el juicio, éste se suspenderá con respecto al rebelde y continuará para los demás imputados presentes, excepto en los delitos de corrupción, debiendo proseguirse la acción penal en contra de todos los imputados, estando o no presentes La declaratoria de rebeldía interrumpe la prescripción Artículo 366 Suspensión condicional de la pena La jueza o el juez o tribunal, previo los informes necesarios y tomando en cuenta los móviles o causas que hayan inducido al delito, la naturaleza y modalidad del hecho, podrá suspender de modo condicional el cumplimiento de la pena cuando concurran los siguientes requisitos 1. Que la persona haya sido condenada a pena privativa de libertad que no exceda de tres años de duración 2. Que el condenado no haya sido objeto de condena anterior por delito doloso, en los últimos cinco años La suspensión condicional de la pena no procede en delitos de corrupción Artículo 368 Perdón judicial La jueza o el juez o tribunal al dictar sentencia condenatoria, concederá el perdón judicial al autor o partícipe que por un primer delito haya sido condenado a pena privativa de libertad no mayor a dos años No procederá el perdón judicial, bajo ninguna circunstancia, en delitos de corrupción Artículo 38 Régimen aplicable a la investigación Los delitos de corrupción se acogerán en su procedimiento de investigación y juzgamiento a lo establecido en el Código de Procedimiento Penal, en todo lo que no contravenga a lo dispuesto en esta ley Artículo 39 Modificaciones al Código Civil Se modifican los artículos 1502, 1552 y 1553 del Código Civil, de acuerdo al siguiente texto Artículo 1502 Excepciones La prescripción no corre 1. Contra quien reside o se encuentra fuera del territorio nacional en servicio del Estado, hasta 30 días después de haber cesado en sus funciones 2. Contra el acreedor de una obligación sujeta a condición o día fijo, hasta que la condición se cumpla o el día llegue 3. Contra el heredero con beneficio de inventario, respecto a los créditos que tenga contra la sucesión 4. Entre cónyuges 5. Respecto a una acción de garantía, hasta que tenga lugar la evicción 6. En cuanto a las deudas por daños económicos causados al Estado 7. En los demás casos establecidos por la ley Estado Plurinacional de Bolivia Asamblea Legislativa Plurinacional Artículo 1552 Anotación preventiva en el registro Y podrán pedir a la autoridad jurisdiccional la anotación preventiva de sus derechos en el registro público 1. Quien demanda en juicio la propiedad de bienes inmuebles, o que se constituya, declare, modifique o extinga cualquier derecho real 2. Quien obtiene a su favor providencia de secuestro o mandamiento de embargo ejecutado sobre bienes inmuebles del deudor 3. Quien en cualquier juicio obtiene sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada por la que se condena al demandado a que cumpla una obligación 4. Quien deduce demanda para obtener sentencias sobre impedimentos o prohibiciones que limiten o restrinjan la libre disposición de los bienes 2. Según el artículo 1540 inciso 14 5. Quien tenga un título cuya inscripción definitiva no puede hacerse por falta de algún requisito subsanable 6. La Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción para efectos de protección del patrimonio del Estado 2. En los casos previstos por el artículo presente y cuando se trate de bienes muebles sujetos a registro, la anotación se practicará en los registros correspondientes Artículo 1553 Término de la anotación preventiva 2. La anotación preventiva caducará si a los dos años de su fecha no es convertida en inscripción El juez puede prorrogar el término por un nuevo lapso de un año, que no perjudicará a tercero si no se asienta a su vez en el registro 2. La anotación preventiva se convertirá en inscripción cuando se presente la sentencia favorable pasada en autoridad de cosa juzgada o se demuestre haberse subsanado la causa que impedía momentáneamente la inscripción y ella en estos casos produce todos sus efectos desde la fecha de la anotación, sin embargo de cualesquier derecho inscrito en el intérvalo 3. La anotación preventiva a favor del Estado caducará a los cuatro años, prorrogables a dos más, si no es convertida en inscripción definitiva Artículo 40 Inclusión en la ley orgánica del Ministerio Público Se incluye el numeral 36, del artículo 36 de la ley número 2175, Ley Orgánica del Ministerio Público, con el siguiente texto 36, designar en cada departamento a los fiscales especializados y dedicados exclusivamente a la investigación y acusación de los delitos de corrupción Disposición derogatoria Única Quedan derogadas las siguientes normas A. Artículo 158 de la ley número 1488 de 14 de abril de 1993, Ley de Bancos y Entidades Financieras, modificada por la ley número 2297 de 20 de diciembre de 2001 Ley de Fortalecimiento de la Normativa y Supervisión Financiera b. Toda disposición legal contraria a la presente ley Estado Plurinacional de Bolivia Asamblea Legislativa Plurinacional Disposiciones transitorias Primera. Hasta que los juzgados anticorrupción creados en el artículo 11 de la presente ley no se encuentren en funcionamiento, los jueces que conocen y tramitan procesos penales otorgarán prioridad en el trámite y resolución a los procesos en los que estén en juego los intereses del Estado. Segunda. Los casos que se tramiten por delitos de corrupción deberán ser conocidos por las juezas, los jueces y tribunales, hasta que se elijan a los nuevos juzgados anticorrupción y posteriormente serán trasladados a ellos. Disposiciones finales Primera. Las acciones de investigación y juzgamiento de delitos permanentes de corrupción y vinculados a ésta, establecidos en el artículo 25 nº 2, y 3, de la presente ley, deben ser aplicados por las autoridades competentes en el marco del artículo 123 de la Constitución Política del Estado. Los nº 1, 4, 5, 6, 7, y 8, del artículo 25, serán tramitados en el marco del artículo 116, parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado. Segunda. Del financiamiento. El Estado garantizará el financiamiento anual de las políticas y proyectos de lucha contra la corrupción con recursos propios, para garantizar adecuados márgenes de investigación, acusación y juzgamiento. Remítase al órgano ejecutivo, para fines constitucionales. Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los 29 días del mes de marzo del año 2010. FDO. HRN Óscar Martínez Calahuánca FDO. H. Héctor Enrique Arce Zaconeta. Presidente en ejercicio. Presidente Cámara de Senadores. Cámara de Diputados. FDO. H. Andresa Vilcadasa FDO. H. Clementina Garnica Cruz. Senador Secretario. Senadora Secretaria. FDO. José Antonio Yucra Paredes FDO. H. Pedro Nunicati. Diputado Secretario. Diputado Secretario. Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como ley del Estado Plurinacional de Bolivia. Palacio de Gobierno de la Ciudad de la Paz, a los 31 días del mes de marzo de 2010 años. FDO. Evo Morales Aymá. Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. FDO. Oscar Coca Antezana. Ministro de la Presidencia. FDO. Sacha Sergio L. Laurenti Solís. Ministro de Gobierno. FDO. Nilda Copacondori. Ministra de Justicia. FDO. Nardi Suso Iturri. Ministra de Transparecia Institucional y Lucha contra la Corrupción. Diagonal CCN. . MON. MI. 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 Gracias por ver el video.